Y sobre esta decisión, los vecinos de la colonia Arcos de Zapopan consideran que fue muy rápido que Ismael N. saliera en libertad y aún desconocen si va a volver a su casa. Fue muy pronto, es lo que opinan los vecinos de la colonia Arcos de Zapopan, tras darse a conocer que Sergio Ismael N. fue liberado. Sin embargo, creen que si está libre es porque no era culpable. Pues mira, se me hace muy pronto para las investigaciones lo que han hecho. Si realmente en este tiempo descubrieron que es inocente, pues bueno, no se merecía estar donde está. Pues si hicieron lo correcto allá en la fiscalía, pues está bien, ¿verdad? Pero pues solamente ellos saben todo lo que investigaron y por qué lo hicieron, ya lo dejaron libre. El tiempo lo dirán. Nos encontramos a las afueras de la torre departamental donde vivían Sergio Ismael y Luz Raquel, ubicado en la calle Arco Vitelio, marcada con el número 875. Los vecinos opinan al respecto si Sergio regresará a su hogar. Pues yo creo que regresa a su casa. Pues quién sabe, quién sabe, ¿verdad? Sí, porque pues era nuestra vecina y la queríamos mucho. Pues es su casa. Yo me imagino que a lo mejor se iba a regresar a vivir aquí. Pues en teoría está confiado porque él mismo se entregó, tengo entendido. Entonces si se entregó es porque probablemente él no sentía que tenía delito alguno que perseguir. Sergio Ismael aún debe de cumplir una serie de condiciones durante los próximos seis meses. Además de pagar un monto aproximado a los 15 mil pesos para cubrir la reparación del daño. A su vez, las investigaciones por el caso de Luz Raquel continúan por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco y la Fiscalía General de la República. Con imágenes de César López, Fernando Roldán, Fuerza Informativa Azteca.